Muy buenos días a todos de la opinión de Coza Rica, nos encontramos en la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde este 5 de mayo están conmemorando la batalla de Puebla con cada año, en este caso fue con un acto cívico donde como pueden ver ustedes en sus pantallas están participando en diversas instituciones educativas de diversos niveles de este municipio. Sin embargo, en otros municipios como Teotopec y Confinango se están llevando a cabo desfiles. Ya les mencionábamos en transiciones anteriores que se preveía que este año hubiera desfiles, sin embargo se sometió votación por parte de las autoridades locales y directivos de estas instituciones y no se llegó a un acuerdo, sin embargo no van a dejar pasar desapercibido este día y están realizando un acto cívico aquí en el municipio de Valenciano Carranza, en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Esta actividad está siendo encabezada por el alcalde Ernesto García Rodríguez, que se encuentra acompañado de su comuna. Les recordamos que estamos en la plaza cívica de este municipio, aquí en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en Valenciano Carranza. Atención, y es ya! ¡Ya! Puebla es tierra prójiga de hombres siniestres y novios ciudadanos, con mucho honor nos enorgullece tener un canto que nos identifica por igual a todos los que pertenecemos a este Estado. Hidno a Puebla, bajo la dirección de la profesora Zalbé Gallardo Hernández. Compatriotas unir nuestros hielos, con mil locas que lleguen al cielo, hoy la patria bendita nos pide que entusiastas al sermos la voz, en la patria sin huella al Estado, que hereda a sus hijos de altar. Una fue de valientes con granos, que le dieron la flor y montar, hoy en Puebla se arrende la torta, el trabajo que marca el progreso, y el cariño y la ladra en silencio, y proclama una vida mejor. El Puebla no sostiene el arado, que ha olvidado el sangriento ofusir, hoy en Puebla florecen los campos, con destellos de un gran porvenir. Compatriotas unir nuestros hielos, con mil locas que lleguen al cielo, hoy la patria bendita nos pide que entusiastas al sermos la voz, en la patria sin huella al Estado, que hereda a sus hijos de altar. Una fue de valientes con granos, que le dieron la flor y montar. Zaragoza en un año conquista, el abuel que le dio a la nación, los serdán con sanción lo indica, a la patria invencible de hoy. El estudo del Puebla levanta, las palabras que dicen al mundo, que justicia, unión y esperanza, simbolizan amor fraternal. Compatriotas unirnos moremos, con mil locas que lleguen al cielo, hoy la patria bendita nos pide que entusiastas al sermos la voz, en la patria sin huella al Estado, que hereda a sus hijos de altar. Una fue de valientes con granos, que le dieron la flor y montar. Así como alumnos de diversas instituciones educativas del municipio de la Universidad de Ferranza, enteraron el himno Puebla de talla, de igual manera como el general Ignacio Zaragoza luchó contra los franceses aquel 5 de mayo de 1862, ganando esta batalla, y siendo muy representativa para todo el país. El día de México derrotó a Francia. ¿Vamos a escuchar? Pues no, es un episodio de estos curiosos que nos regala la historia. Un conflicto que enfrentó a México contra Francia, y una batalla en la que los mexicanos, a base de Pundonor, Valentía y Arrojo, destrozaron a las fuerzas francesas. Iniciaba la década de 1860. México debía muchísimo dinero a varios países europeos, y es que había estado financiándose, pidiendo dinero prestado, a España, Reino Unido, mejor conocido ahora como Francia, como Inglaterra, perdón, y Francia. En total, México debía 80 millones de pesos, de los cuales 69 eran de Inglaterra, 9 millones de España, y 2 millones de Francia. Sin embargo, no eran buenos tiempos económicamente para México. Había reducido el comercio, y la multitud de conflictos armados que tuvo el país, había debilitado la economía. Así que, en 1861, el presidente Benito Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa del país para poder reconstruirse. Reino Unido, España, y Francia, dijeron que no se quedarían de brazos cruzados, y que si no les pagaban por las buenas, habrían de quitárselo por las malas. Acordaron montar un ejército compuesto por casi 5.800 españoles, 3.000 franceses, y 700 marines británicos. Además, conservadores mexicanos también se empezaron a organizar para asestar un gran golpe desde adentro al gobierno mexicano. Sin embargo, Juárez invitó a los representantes de esas naciones a dialogar para llegar a un acuerdo. Inglaterra y España retiraron sus tropas de la coalición y dejaron solos a los franceses. Porque, bueno, la diplomacia mexicana consiguió convencerles de que les pagaría más tarde firmando el Acuerdo de la Soledad. Además, Inglaterra y España desconfiaban de Francia, ya que estos querían hacer de México su protectorado, estableciendo una monarquía en el país estilo europeo. Así que, al parecer, no estaban allí solo por el tema de la deuda. Los franceses, al mando del conde de Lorenzés, creían que ellos solos conseguirían tomar todo México, ya que el país estaba debilitado, y el ejército francés llevaba sin perder una batalla casi 50 años desde Waterloo. Pues bueno, finalmente las fuerzas francesas acabaron siendo de 6.000 soldados, un número similar al de los mexicanos, quienes también tenían a 6.000 soldados. El problema para los mexicanos era que muchos de ellos eran reclutas forzosos, jóvenes mal armados, e incluso mal alimentados. Mientras que Francia tenía soldados experimentados, bien armados, e incluso contaban con los suavos unidades del ejército francés. Lo único, a priori, un poco salvable del ejército mexicano eran sus oficiales, jóvenes curtidos en el campo de batalla y excelentes estrategas, quienes estaban al mando de esa batalla. Destacando el general Ignacio Zaragoza, el general Porfirio Díaz, y el general Miguel Negrete. Zaragoza estaba al mando e inició una campaña de guerrillas y hostigamientos a los franceses en su paso por las montañas. Dichos combates serían conocidos como la batalla de las cumbres. Sin embargo, la acción estaba aún por llegar. En Puebla, que es donde se iban a enfrentar a los ejércitos, allí Zaragoza preparó minuciosamente la batalla y tuvo que ver cómo sus fuerzas se reducían al tener que mandar a 2.000 hombres a parar a una columna de caballería de los conservadores, que se habían organizado y estaban de lado enemigo. A las nueve y cuarto de la mañana del 5 de mayo de 1862, los franceses y algunos conservadores con ellos aparecieron en el horizonte. A las once y cuarto, las campanas de la ciudad comenzaron a repicar y el primer cañonazo retumbó. La batalla había comenzado. Las fuerzas francesas se dividieron en el mundo. Una fue a tomar los fuertes de la ciudad y la otra guardaba como reserva. Los suavos, recordemos, el regimiento de élite francés, intentaron tomar por la fuerza los fuertes de Loreto y Guadalupe, pero Zaragoza había visto muy bien el movimiento y modificó su plan de batalla. Los indígenas de Tetela de Ocampo y Zacapuazla ya les esperaban y a punta de hachas, machetes y palos les hicieron retroceder tanto en Guadalupe como en Loreto. En ese momento, el coronel mexicano, José Rojo, avisó a Antonio Álvarez que era el tiempo de la caballería mexicana para alcanzar una victoria completa. Los carabineros de Pachuca cargaron sobre los restos de la columna francesa disparando sus carabinas y lanzando mandobles de sable sobre los franceses que fueron totalmente rechazados. Sin embargo, aún tenían ganas de pelea y lanzaron un último ataque con todo lo que les quedaba. Ante esta situación, salieron a su encuentro los zapadores de San Luis Potosí al mando del general de Madrid, liberándose un terrible combate a la bayoneta en el que un valiente cabo mexicano capturó un estandarte francés lo que suponía una inyección de moral extra para los mexicanos. Por la tarde, los franceses lo volvieron a intentar, pero nada. Eran incapaces de controlar a los mexicanos que siempre tienen una respuesta para todos los movimientos gados. El general Porfirio Díaz también fue clave en mantener cohesionadas y auxiliar los puntos débiles de la defensa. Finalmente, y tras ser repelidos por última vez, los franceses comenzaron a huir, replegándose hacia Los Álamos para finalmente retirarse a Amozón. Así anunciaba Zaragoza en un telegrama. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos para apoderarse del cerro de Guadalupe, pero no han logrado nada. Estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado como verdaderos valientes. Los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad se han batido como guerreros, muriendo una gran parte de ellos en los pozos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente. Deseo que nuestra patria querida, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. El 5 de septiembre de ese mismo año, el general Zaragoza enfermó de tipo y falleció tres días después. Desde entonces, el 5 de mayo es una fecha importantísima para los mexicanos. Es un motivo de fiesta que representa lo que pasa si se olvidan las divisiones y se actúa con valor y dedicación, pese a tenerlo todo en contra. La guerra entre México y Francia no acabó ahí. Francia consiguió hacerse fuerte enviando un ejército aún mayor al año siguiente, pero con el tiempo la guerra la acabaría ganando México. La batalla de Puebla fue el primer disparo de una lucha histórica. La victoria representó la primera alegría militar que pudo celebrar México contra una invasión extranjera. Gracias. Y de esta manera damos por terminado este programa. La escuela primaria Cadete Vicente Suárez agradece a ustedes la atención prestada a este acto cívico. Vamos a ceder el micrófono al ciudadano presidente Ernesto García Rodríguez para que dé para nosotros el mensaje que él crea conveniente. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todas las escuelas que participaron, maestros, directores, a todo el ayuntamiento que está ahí con nosotros. Toda la gente que nos apoyó, protección civil y ciudadanos que están aquí con nosotros. hoy celebramos algo muy importante para México, algo importante para Puebla. Es un día especial, es un día que está como siempre he dicho algo que hicieron, un recuerdo, un recuerdo de vida, una enseñanza. Como cada quien de nosotros hacemos una enseñanza de vida. este día 5 de mayo de 2022 va a quedar en la historia, va a quedar en la vida de mucha gente y así tenemos que recordarlo, recordar lo que hicimos hace 10 años, hace 15, pero lo importante es que estemos todos juntos. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó en este gran evento. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy bien, les he escuchado las palabras del alcalde Ernesto García Rodríguez en este acto representativo para prememorar el 5 de mayo aquí en el municipio de Misiono Carranza en la Plaza Cívica con la participación de diversas instituciones educativas. Bueno, muchas gracias gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a romper formación y cada escuela se hace cargo de sus participantes. Romper formación en los niveles educativos aquí en el municipio se hicieron presentes. Pues con estas imágenes nos dejamos desde el municipio de Misiono Carranza donde municipios de la Sierra Norte están conmemorando el 5 de mayo. En este caso fue un acto cívico representativo en otros municipios se está llevando a cabo desfiles. Celestini, por favor, aún no se retiren pues el presidente quiere tomarse una foto con ustedes. Gracias. Se mencionó que por ejemplo a López de Huachinango acudirían a la ciudad de Puebla a participar en el desfile sin embargo medios locales dieron a conocer que se retrasó sus salidas hasta el momento se desconoce si lograron llegar a este desfile en la ciudad del estado de Puebla y vemos como el alcalde se encuentra tomando la foto del recuerdo aquí en el municipio de Misiono Carranza y con estas imágenes nos dejamos mi nombre es Katia Ver les invitamos a que se mantengan informados con el mejor diario de la zona norte de Poza Rica que tengan un excelente día de Puebla y con estas imágenes y con estas imágenes de Puebla